Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os vengo a hablar del reto Liluleo 2016. No sé si a estas alturas sabréis que el año pasado, en el 2015, organizamos el primero. Somos un grupo de amigas que nos gusta mucho leer y que solemos hacer cosas, sobre todo a través de nuestros blogs. Pero bueno, en esta ocasión, como yo tengo el canal, también quiero aprovechar este medio para difundir la idea. Se trata de un reto en el que hay que leer 25 libros con unas temáticas determinadas. 24 tienen temáticas, cada una de nosotras hemos elegido 3. Y el 25, la categoría es un libro recomendado por una de nosotras. Bien, si queréis más información, abajo os voy a dejar el link a mi post en el blog y el de las demás, para que os informéis y sepáis quiénes participamos y os sintáis libres de participar si os apetece. El Handstag va a ser reto Liluleo 16, también lo dejaré en la caja de la descripción. Y bueno, lo podéis encontrar en Instagram tranquilamente. La gente va subiendo los libros que va leyendo según las categorías, mencionando en qué categoría ha leído cada uno. Y bueno, es una manera de descubrir libros nuevos porque hay algunas categorías este año realmente tremendas y algunas imposibles. Las tres categorías que he sugerido yo han sido libro de viajes, libro vergonzoso y con libro vergonzoso me refiero a un libro que te dé realmente vergüenza que sepan los demás que estás leyendo, del que nunca harías una reseña en el canal o al típico libro que no sacarías a la calle porque te da vergüenza que la gente sepa que estás leyendo semejante cosa. Bien, y el tercero de mi categoría es una biografía. Bueno, yo creo que mis categorías no son muy complicadas, pero bueno, hay algunas categorías de las que de hecho pido ayuda desde aquí. Por favor, si alguien encuentra un libro que su autor haya dedicado a su prima, por favor sea el libro que sea, me da exactamente igual, vaya de lo que vaya, que me lo diga porque lo necesito para completar una de las categorías. Yo el año pasado conseguir completar el reto completo, yo soy muy obsesiva compulsiva para estas cosas y yo quiero completarlo. Y el año pasado me volví loca para encontrar un libro de 10 centímetros, finalmente leí uno de cuentos orientales que era pésimo y después me hice con este Alicia pequeñito que me hubiera valido perfectamente. Pero bueno, el caso es buscar y descubrir cosas diferentes, porque bueno, hay diferentes categorías. Yo de momento he cubierto la de un libro en el que el protagonista sea un niño, con El señor de las moscas. He leído un libro musical que ha sido instrumental, obviamente. He leído uno de literatura de viajes que ha sido en The Rock. Y creo que esas son las tres categorías... Ah, bueno, y una relectura que me he releído Damian. Y de momento he cubierto cuatro de las veinticinco. Espero, de verdad, si alguien encuentra el libro dedicado a la prima, que me lo diga, por favor, porque creo que llegará diciembre y estaré loca buscándolo todavía. Y nada más, si os apetece participar, sentiros libres o curiosear o lo que queráis. Un saludo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!